Bueno, y la siguiente canción también es un poquito trascendental. No sé si la conoceréis. A mí me gusta mucho. Es de Jorge Drexler, ¿vale? Se llama Tres mil millones de latidos. No sé si la conoceréis. No sé si la conoceréis. No soy un pasajero. No quiero llevarme nada ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar. No, no es mi caso. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso. El mar moverá la luna. O la luna, o las mareas. ¿Se nace lo que se es? ¿O se será aquello que se crea? Estoy aquí perplejo. No soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte. Tres mil millones de latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estarse preguntando. Hay gente que es de un lugar. No es mi caso. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso. Yo estoy aquí de paso. Yo estoy aquí de paso. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto era Jorge Dressler.